De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Así, ya, este mes, mes mochito, mes cortito De 31, pum, pasamos 28, ¿ah? Se adelanta, se atrasa, bueno Y ya estamos llegando casi a fin de mes Y hemos estado viendo ya, vamos En el capítulo 6 de San Mateo Nos queda mucho Parece que vamos a tener que seguir con marzo también Y nos ha estado dando enseñanza Nos ha estado dando de cómo ser Y mira lo que nos dice hoy día Que creo que, como siempre Esta palabra de Dios, digámosle Señor Aquí está todo mi porvenir Aquí está toda mi felicidad Aquí en esta palabra tuya, Señor Está toda tu voluntad Ayúdame a poder hacer la vida Ayúdala, Señor Para que penetre en mí Abre mi corazón, Señor Para que esta palabra tuya Que es palabra divina Se haga carne en mí Para ayudar a los demás ¿Amén? Bien Así lo vamos diciendo siempre Bueno Y mira el subtítulo que nos dice En Mateo 5 43, 46, 48 Que vamos a ver ¿Ya? El subtítulo dice Amor a los enemigos Ah, vamos a ver Ya hemos visto tantas veces Y hoy día sobre todo Que hoy día estamos divididos Blanco, negro, tú, yo, juntos Y nos dice así la palabra de Dios ¿Han oído que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo? Pero yo les digo Amen a su enemigo Y oren por quienes lo persiguen Porque si aman A quienes los ama ¿Qué recompensa merecen? Ustedes sean perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto Palabra de Dios Era la ley del talión ¿Se acuerdan? ¿Ah? Ojo por ojo Sencillamente Eso es lo que hacíamos Y muchas veces Nosotros también En algún momento dado Hacíamos eso ¿No es cierto? Pero dijo Amen Oren Por quien los persiguen ¿Qué ejemplo tenemos Hermano, hermano A tu vida ¿Qué ejemplo? Solo él Cuando Cuando los estaban matando ¿Qué dijo? Padre Perdón Que no saben lo que hacen Después celebramos a Esteban Que lo estaban apedreando Por decir la verdad ¿Qué dice Esteban? Señor No le tengas en cuenta Lo que están haciendo ¿Y nosotros qué hacemos Cuando alguien nos hace mal? Cuando alguien nos dice Una cosa pesada O nos Y Dios Señor mira Mira, 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 mira Mira lo que hizo conmigo Mira Lo acusamos Aquí también Yo lo hice tantas veces Que el padre Modulaba Y que siempre oráramos Cuando estamos con una persona Que nos está hiriendo Que nos está insultando Que está mal En vez de que estar Yo que le contesto Y por él me caral Sino que sencillamente Mirarlos con amor Y decirle Señor No sabe Tú calladito En tu mente Él de repente Modulaba Yo le decía Padre no module Con tu mente Decir Señor Perdónalo Señor No sabe lo que está diciendo Señor No te conoce Señor se ha olvidado de ti Y mientras él te insulta Tú estás orando por él Y el insulto No te va a llegar Y cuando tú respondas No vas a responder Con otro insulto Porque antiguamente Decíamos Y yo perdón Señor También algunos decían Apuñete Apuñete y medio O sea tú me pegas Yo te pego Uno y uno más Ese era El antiguo testamento Era la violencia Pero estamos viviendo Lo hoy día Hoy día estamos viviendo Eso La agresión Respondemos Violencia Con más violencia Y más violencia Que a un insulto Respondemos Con otro insulto De un garabato A otro garabato Que me hiciste mal Yo ya ligerito Te lo voy a devolver Y cuando haga algo Viste Te pasó por eso Entonces No hermano Hermano querido Dice Porque si aman A quienes los merecen Que recompensa No tengo ninguna Gracias hermano Hermano querido Que nos llevemos Bien con los que me aman Que nos llevemos Bien con los que piensan Como yo Que nos llevemos Bien con el que siempre Me está haciendo Cosas y alegría Si no quiere que nos llevemos Bien con esa persona Que a veces no sabemos Qué pero de piel La rechazamos Esa persona Que nos ha hecho Realmente daño Ese amor Significa No Que yo voy a ir A estar con ella A que sea lo mismo Que antes No Sino que No hablar más de ella Orar por ella Y si esa persona Necesita Un favor Necesita una palabra Cariñosa Necesita algo Bueno Tú vas a ir Y lo vas a dar ¿Estamos de acuerdo? Difícil Sí Pero recuerda Que para Dios Nada es imposible ¿Estamos de acuerdo? Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero está acechando, y ya son tantos los que han caído, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón. Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero está robando, y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, Debe haber alguien que lo detenga, que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, por eso te entrego, así como tantos, Mi corazón para que besas tú, mi corazón para que besas tú, mi corazón. ¿Para que besas tú?